Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de The Kank, continuamos la aventura, habíamos quedado justo pues encontrando esta civilización después de seguir a esa criatura y vamos a ver que tal si son enemigos o que nos encontramos, aquí tenemos más Gunk, vamos a eliminarlo a mi parece que hay una vale, una entradita es tan guapo, ¿no? es una manzana enjollada por aquí no se puede pero la música esta fuerte esta mal rollisimo pero tranquilo que estamos en el otro capítulo a esto wow, mira estas inscripciones hey, Bex, ¿cómo son tus habilidades en el alfabeto antiguo alien? es rosty, a mi honest pero send a scan mi camino y yo voy a tener el computador funcionando This translation's gonna take a while Any clues on how to crack this gate open? Seems like the control mechanism is triggered by some sort of energy pulse Hmm, I've got a wonky thermal accelerator on my workbench And I think I should be able to modify the glove Okay, I'm heading back to camp Finally, you should find a good spot for putting down a signal beacon Maybe over by the statue, it'll make it easier for you when you want to return there later Okay, I've got a ball Where? Okay A ver, by here, no? Ah, yes, yes A ver, the music is this, no me... No me gusta, dude I'm Xin There's another description Now what's this fellow's deal? What were you up to? What were you up to? Oh crap, this thing is old. A couple centuries at least ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Voy a iniciar un poquito aquí a ver algo más Y que por allí es donde viene Bueno pues no hay nada más Vamos a ir a la nave vamos al banco de trabajo que ha dicho ya que tiene alguna cosa ahí El campamento ¡Suscríbete! ¡Erosión! ¡Great day! Uh, I'm sorry I kept you waiting. But you know what I'm like when I get excited. Let's eat. Oh, that was so good. Oh, yeah. My taste buds are still in heaven. Well done, Kurt. Team God's turn. Tomorrow I gotta find a way to change his speech code. He needs to learn to say something else. Well, I'm going back out as soon as the sun's up. That animal I saw, I can't even describe it. It was so beautiful. And we've discovered traces of an old civilization. Who were they? And can it tell us something about the energy signal? That's what I want to know. Yep. Hey, you should come with me for once. Let's adventure together. In these shoes? Nah. Maybe we'll get famous. I can picture the headlines. Scavengers discover unknown alien world. Make a fortune. Scrappers try to escape debts. Die in agony on shitty space rock. Everything's gonna be fine. I can feel it in my guts. Wish my guts were more like yours. Planning on sitting out here all night or what? They mentioned I don't like it. Suit yourself. I'm in the bunk. Lights out, Kurt. You don't serve me. Yeah. Hier it is the照cap russe. Figurate, Kevlar. Loldồ de agarre del guante. Vaya, he's gotten us. We have to get up. Hooray and drunk. You want to install this procreation? Sí. Voy a instalarle otra cosa. Enqueja más golpes antes de caer. Refuerza el tejido de tu traje con fibras resistentes. Y estas rodillas hidráulicas. Alcanzo con velocidad. Mimiento mayor. Adhiere unos agarres exoesqueléticos a tus rodilleras. Y ya está. Bueno, ahora puedo correr. Bueno. ¿Qué pasa? Sí, ¿dónde hay alguien? Agarra me puedo? Vamos Corriendo ya Vamos a coger la baliza Y vamos a ruinas alienígenas Vamos Bueno, te ha disparado la boleta amarilla Ya hay que disparar a los silencios Parece que iba a haber una bola A través de las ruinas A través de las ruinas No, 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 no No, 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 no ¿Vale? Aprendiendo sobre la marcha, a esa escala de 15 objetos, vale, vale, más Gunk. Y se mueve. ¡Ahí bichos! ¡Ahí bichos! ¡Hah! ¡Woooh! ¡Woah! ¡Woooh! ¡The peen just spiked, ¿Qué está pasando? Me y Pumpkin hemos cerrado el gunk en el pib. Y... no parece como los otros ruines. Se ve... se ve activa. Y acabamos de ganar otra energía. El gunk parece que se trae energía de esto, ¿verdad? Y era como... todo el pib. Así que... El pib está lleno de energía. Bingo. Ahora, ¿dónde está el pib? ¿Vale? Está guapo con la canción. ¡Vamos allá! ¿Qué es esto? No sé, esto ha explotado. Así. ¿Vale? ¿Vale? Creo que sé de dónde viene el río polluido. ¿Qué lugar tan malo? ¿Vale? 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 Vendiendo en este lugar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale o subirlo a la última vez? ¿Vale? No hubo una opción. No hubo un montón de luzes. Se da dos嗅deos más al menos. Hay más ruinesura en el río, ¿vale? ¿Vale? No me preocupes, voy a descubrir algo. Puedo retirar más de gunk de la pipa si encuentras alguna. Llegar más readings de los espacios de energía podría ayudarme a ubicar la fuente. Claro. Este lugar podría usar algo para limpiar. ¿Puedo empezar los mecanismos? Sí, esto lo hará. Si los lineas, debería ser capaz de cruzar. Solo necesito encontrar una manera de rotar los otros. Vale, no va por tiempo. Eso es importante. Es muy grande, ¿no? Vale, aquí hay gunk. No sé si podría lanzarme por la enredadera. Hey tío, he mejorado las rodilleras. Vamos. Oh. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Se ha quedado pegado en la estructura. Ah, sí. ¿Y esto? No, no, no. No, no. Aquí no me sirve eso. Escombros. ¿Listo? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pimientos. Me falta una semilla de esas. para que me salga una enredadera aquí mandíbulo de vallón no sé si está pronto ahí está no se puede saltar mientras la llevas no se puede saltar no se puede saltar no se puede saltar ¿Dónde está? La segunda parte del puente, no la tercera, nos falta la segunda. Vamos a ver si por aquí podemos volver. Vale. ¡Joder! ¡No! ¡Hostia, es una cagada fuerte esa! Espera que no te haga volver ahí. Porque no he desenredado la... Ya he desenredado la de éste. Vamos por la derecha ahora. ¡Vamos! 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 La base de la montaña meridional. La base de la montaña meridional. La base de la montaña meridional. Está complejo. La base de la montaña meridional. La base de la montaña meridional. La base de la montaña meridional. La base de la montaña. La base de la montaña meridional. La base de la montaña meridional. La base de la montaña. La base de la montaña meridional. 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 Ahí está. Está todo escaneado. Vale. Está todo escaneado. Está todo escaneado. Está todo escaneado. Está todo escaneado, pero definitivamente relacionado con lo que está en el otro lado de la puerta. Está todo escaneado. 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 No puedo. Stay focused. Wow. Este si, porque se mueve Me mata, tío ¿Qué sabes? ¿Qué ganas se han puesto? 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 ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Que me engulle ¿Cómo para? Tío, esto No Está matado Vas a sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Hay que mandar larvas, tío Poder Va, calla Hasta la salva esta no para No puedo subir No voy a dejar que me despegue Solo un poco más Y se leen azules que no están escaneados Tengo el pavo ¿Qué es lo que me gusta? No puedo girar, me gira y me absorbe esto No es solo el gank, creo que estoy llegando al núcleo donde está la verde eso Pero... Uff Corre No hay dolor, no hay ganas Estamos cerca de cerca No hay dolor, no hay dolor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que tengo que intentar cerrarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué hago aquí? ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh, I was soooo worried! At first I lost the ping and the radio went all static, and went inside to try and fix it, and then came the sound like a swooosh, and I looked out and the whole place had changed. The river's clearing up, the air is lighter, and the energy readings went right off the charts! I know, right? It was like this mega gunk, and I was... There was... I opened a hatch on the pipe, and there was this like... energy blast? All the gunk vanished in one blow. According to the data, you released pure lightning. It opened up my way too! I can see where the pipe comes out of the ground. You can, you have to follow it. I mean, if you think it's safe to go down there? I'd save me and pumpkin, or up for the challenge. What are you doing? What are you doing here? What can I do here? No. 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 ¡Suscríbete al canal! No me preocupes ser un aventurero en una ferritura, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¿Has hecho su día? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Wow! ¡Just a look at this place! ¡No gunk! ¡Just amazing nature! ¿Cómo me diste? Colocamos una baliza Y lo vamos a dejar aquí en esta parte En este capítulo de The Gang Me está gustando bastante Es un juego entretenido Sencillo en su parte de combates y demás Pero muy entretenido Espero que os haya gustado este vídeo Y si os ha gustado este vídeo ¡Suscríbete al canal para más! Y nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! Gracias.